¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, qué buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Vamos a poner la asistencia. Hoy es el día que toca cambiar la fecha, ¿no? Porque está mal programado esto. Cálculos básicos en Ingeniería Química 2. Perfecto. Asistencia. Claro, ya está mal puesto esto. Esto es a las 11. ¿Cuánto es esto? De 11 a 13. Cálculos de entalpía. Usando CP. Ahí sí creo que les va a salir, ¿no? Sí, ahí ya creo que ya podría. No sé si está la Daya por aquí presente. No sé si es que ella tenía planificado el PAE la semana anterior. Lo hicimos el día viernes, ¿verdad? ¿O fue el jueves? No, no me acuerdo. No, me acuerdo. Bueno, el viernes fue, ¿no? Entonces esta semana tocaría el jueves. Perú no la implicara en este paicidio. Bueno, hasta que eso suceda. Está un poco raro el Teams. No sé si les pasa a ustedes. Pero no está comportándose como regularmente suele. Bueno, así aviso. Veamos dónde está mi presentación. Cargo los básicos todos. Gracias. Cambio de entalpía. Perfecto. ¿Se abrió o no se abrió mal? Gracias. ¿Qué pasó con esto? Cambio de entalpía. ¿Ahora te viste? Ah, ya te está dando. Perfecto. Bueno, ya se abrió esta cosa de aquí. Muy bien. Y nos quedamos en los ejercicios. Ahí está el CP. Tienen ya las tablas de los CPs, ¿verdad, chicos? Las tablitas pueden ser de Felder, puede ser de Jimenblau, de Sengel, de cualquiera de ellos, de la cual tienen enlistadas las polinómicas del CP. Supongo que sí. Si no me dicen nada, supongo que sí. Este ejercicio debería ser hecho después. Vamos a buscar otro por acá. Ah, este es de una mezcla graciosa. Sí, este se debe hacer luego. Este de aquí podría ser. Ya, este está muy bien. Venga, a ver, vamos a ver, chicos. Está algo súper raro en esta computadora hoy día. En fin. Uy, está sonando esto. Déjame apagar esto así, ya, para que no suene. Perfecto. Ya. Dice, calcule el calor necesario para calentar 200 kilogramos de óxido nitroso a 20 grados centígrados, de 20 grados centígrados a 150 grados centígrados en un recipiente a volumen constante. La capacidad calorífica a volumen constante del óxido nitroso del N2O, en este rango de temperatura, está dada por la ecuación, y aquí tienes la ecuación, ¿no? Mira, el Cb, kilojoules por kilogramo grado centígrado, y aquí te pone la ecuación, ¿de acuerdo? En función de la temperatura. Bien, entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Si yo tengo el recipiente a volumen constante, pues, debo calcular delta U. Muy bien, y hay que hacer la íntegra del Cb en función de Dt entre el rango de temperatura que se está escribiendo, ¿no? Si utiliza Cp, cálculas delta H, si utiliza Cv, cálculas delta H. ¿De acuerdo? Entonces, como en nuestro ejercicio, nos menciona... Este no es, este no es. ¿Dónde estás? Este tampoco se hace luego. Este no es, este no es, ya, ya, perfecto. Entonces, como en nuestro ejercicio se menciona que es a volumen constante, aquí no tenemos que, no tenemos que divagar mucho. Bien, entonces, les había pedido que todos tengan ya instalado el R en su computadora. Todos lo tienen, ¿todos lo tienen? Bien, el R y el R estudio. Supongo que sí, ¿no? Como les veo tan callados del día de hoy. Vale, entonces, vamos a abrir el R. Vamos a abrir el R. El R estudio, ¿no? Que está, está como pelotita en celeste. Alguien me preguntaba y me decía, profe, ¿qué pasa si es que la computadora es muy viejita que no puedo tener instalado el R? No sé si estamos, si fue una de las últimas preguntas que salió en la última clase. Y eso es lo que les decía. Hay dos versiones del R. Cuando la computadora es muy viejita, muy, muy viejita, pero te estoy hablando de que tiene Windows 95 o menos, ¿sí? O Windows 98, o sea, por lo menos unos 30, unos 20 años atrás o 25 años atrás, vas a tener problemas, ¿no? Del R, ¿sí? Pero de ahí, lo que deberías descargarte es la versión, la versión para 32 bits, en función de lo que tú tienes. Bien, entonces, están viendo ustedes, pues, la pestaña. Déjame pasarme esto acá para poderlo ver. Listo, están viendo ustedes en la pantalla compartida, pues, lo que se ve del RStudio. Si me están siguiendo todos con esto, sí tienen instalado el R, ¿verdad? Y el RStudio. Sí. Sí, sí. Ya, les funcionó perfecto. No es, como tú ves, no hay ninguna, ninguna, misterio en instalar esto de ahí. Bien. Entonces, en la parte central, tienes, en la parte izquierda, en esta parte de aquí, tienes algo llamado, fíjate que tienes en la parte superior una pestaña que dice Source, y luego otra que tienes Consola, Terminal y Trabajos, ¿sí? Ábrele a la pantalla que tiene Source, ¿sí? En esta partecita de aquí, ¿no? O sea, en la parte superior, es aquí donde tú escribes tus líneas de código. Es aquí donde tú escribes las líneas de código y es donde te van saliendo distintas, ya vemosle así, distintas pestañas, dependiendo de los datos que tú vayas teniendo y etc. Entonces, podemos abrir un nuevo file, un nuevo script, y este es que no pasa nada, miren. Entonces, aquí en la pestañita izquierda superior tienes un nuevo file, un nuevo script, que es un nuevo libro de trabajo. En donde vas a escribir tu código, ¿de acuerdo? La parte que está acá abajo, la consola, que es donde salió la versión de R que tienes, yo estoy trabajando con la 403, pero he visto que hay una nueva, que es la 4.1.1. Lógico que ustedes tengan la versión 4.1.1. En fin. Esta ventanita que está acá abajo, en la parte izquierda, es donde se ve la ejecución de tu programa, ¿de acuerdo? Entonces, es más cómodo, llamémoslo así, trabajar, escribir tu código acá en el script y después pedirle que te lo corra, que te lo ejecute, ¿de acuerdo? Entonces, R, una de las cosas que tiene R, que es bastante simpática, es la asignación de variables. Es decir, a un juego de caracteres alfanuméricos, tú le puedes asignar valores o le puedes asignar funciones. Por ejemplo, R te puede funcionar tranquilamente como una calculadora, mira. Es decir, si yo pongo aquí mi línea de código 3 más 5, pero no quiso escribir nada. Sí. 3 más 5, de acuerdo, claro, dices, no, pues esto sabemos que es 8, profe, pero si yo le pongo el cursor aquí en el inicio de la línea del código, le pongo correr, ¿sí? Fíjate. Me ejecuta el comando aquí en la parte inferior, 3 más 5. Es una calculadora como, o sea, entre muchísimas otras cosas más, ¿de acuerdo? También puedes asignar variables, imagínate. Y la asignación de variables es con el signo igual o con la flechita, o con el signo más, el signo menor que, y el guión medio. Entonces, mira, esto puede funcionar así, ¿no? X, que pongo primero el nombre de la variable, aquí arriba en mi código, como tú lo ves, le digo, aquí le voy a asignar el valor, mire, es del menor que, y la flechita, y le pongo el 3, por decirte algo, ¿no? Y la otra línea puede decir de que y, a la y le asigno el valor de 5, ¿vale? Fin. Como estoy escribiendo acá arriba en el script, no se está ejecutando nada acá abajo, fíjate que aquí abajo no ha corrido absolutamente nada. Y, pues, yo puedo hacer ya cualquier operación con mis variables, imagínate, x más y, como una línea de código, y la siguiente que sea x por y, ¿de acuerdo? Entonces, luego lo que se hace es marcar las líneas de código que tú quieres que se ejecuten, y le pones correr. Entonces, mira, si ves que está como en color azul aquí, he asignado el valor de 3 a la x, el valor de 5 a la y, y les he pedido aquí que me las sume o que me las multiplique, ¿sí? Y, si tú eres observador, en la pantalla derecha, superior, te está dando las variables que tú tienes y te dice qué número has tenido, ¿no? O qué valores han sido asignados a las variables. Entonces, esta es una de las cosas así, súper básicas, que es asignarle, puedes asignarle una matriz, le puedes asignar dentro de una variable alfanomérica, le puedes asignar una función, le puedes asignar una ecuación diferencial. O sea, esa es una de las ventajas que tiene, que te permite asignar muchos de estos valores ahí, en las variables alfanoméricas, ¿sí? Entonces, a lo que vamos. Nosotros necesitamos hacer la integral del CV, que nos da el problema, ¿verdad? Entre, pues, dos temperaturas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que designar o asignar es una función, crear una función, que va a ser la función que vamos a integrar. Entonces, aquí podríamos colocar, qué sé yo, como función, algo llamado el CV. En este CV, yo le voy a asignar, y tiene la palabra función, ¿sí? Escrita en inglés. Function, ¿sí? Mira, cuando escribes alguna de las funciones que tiene el R, o uno de los comandos o primitivas que tiene el R, te sale, pues, que, si es que está enlistada, ¿no? Function, dice, y aquí te da una pequeña instrucción, ¿no? Y si es que quieres ayuda adicional de cómo definir una función en R, pues, le aplastas el F1 en tu computadora. Bien. Entonces, voy a decir, voy a crear una función, abro paréntesis, de T, ¿sí? O sea, la función que voy a definir, la variable independiente, va a ser la función de T, ¿verdad? O puedo yo hacer función de X, o función de Y, función de W, función de lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, tengo que decirle al programa. Voy a crearme una función, que es una función de T. En este caso le pongo T minúscula por la temperatura, ¿no? Pero bien podría poner el T mayúscula, que sería mi variable independiente, ¿no? Yo le pongo T minúscula, ya te digo, pero lo puedo definir en función de X, en función de cualquiera que sea las variables. Una vez hecho esto, hay que abrir una llave, ¿sí? El instante en que le abres la llave, fíjate que automáticamente el R en el script, ya te abre la contraria, ¿no? Y aquí copiamos la ecuación. Entonces sería 0.855 más 9.42 exponente, que es E a la menos 4, y esto multiplicado por T, por tu variable independiente. Y ya está definida la función. Y ya está definida la función. Esta es la ecuación del CV que nos daba el problema, ¿no? Y ya está. Claro, si le das un Enter no te hace nada, porque lo que estás haciendo es el script. O sea, estás definiendo el CV. Ya. Luego hay que integrar, ¿verdad? Hay que hacer la integral entre un valor y otro valor. Y asignémosle la respuesta de la integral a una variable. que sería, que sería, que se yo, Delta U, pongamos. Delta U. Delta U, ¿no es cierto?, como variable. Y aquí le voy a asignar en Delta U el valor de la integración de mi función entre los límites, ¿no? Entonces, se utiliza la primitiva Integrate. Intégrate. Mira, aquí lo tienes, ¿no es cierto? Siempre que le pones la función, te da esta listita y te da rápidamente, ¿no es cierto?, los parámetros que tú puedes definir dentro de esta función. Entonces, fíjate lo que te dice. Para integrar, necesito definir una función, el límite inferior, el límite superior, ¿cuántas subdivisiones quiero yo colocarlo? Y aquí, pues, todas las otras cosas, ¿no es cierto?, que se necesitan. Pero, cuando es algo tan sencillo como lo que estamos haciendo ahora, simplemente es la función. ¿Cómo se llama la función? La función se llama CV. Le pongo una coma, el límite inferior, según el problema, me dice que son 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, le pongo una coma y que vaya hasta 150 grados centígrados. Y ya lo tenemos. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿cómo puso el triangulito? Perdón. ¿Ah, el triangulito? En mi computadora aplasto el shift, el alt y la letra D. A ver. El shift, el alt y la letra D. ¿Sí? Así le tengo configurada a la combi. Entonces, una vez que ya tienes definida tu función y ya tienes escrito el que se integre, ¿verdad? Le pones a correr. Subray las líneas que quieras, que tú quieres que se ejecuten. Y le pones run. Ah, mira, no le gustó el triangulito. Bueno, pues pongámosle la D mayúscula. Para no sufrir. Ahora solo ejecuto esta última línea. Y ya lo tenemos. Mira, está ejecutada porque no hay ninguna, digamos, ningún error. Si yo quiero enlistar qué valor me ha salido en la integral, simplemente le pongo el valor de la variable, ¿no? A la cual es similar. Corro estoy aquí en DU y ya lo tengo. ¿Sí? Aquí está el valor, 121,591. Y te da el error de 1.3 por 10 al menos 12, ¿no? Acuérdate que es integración numérica esto, ¿no? Y ya está. Así se, es así como se integra utilizando el error. ¿Sí? Mira, se define una función con la palabra function y aquí se le pone la variable independiente, que en este caso fue t. Luego, la función integrate. Se le nombra, se le llama la función coma límite inferior, coma límite superior, se cierra paréntesis y ya se le llama para que nos dé la respuesta. Y ya lo tienes. Y ya lo tienes como tal. No es, la verdad, mayor complicación en R para hacer estos cálculos que son. Y de ahí puedes integrar cualquier función, fíjate. Aquí en la diapositiva de la clase, pues, les tengo puesto exactamente lo mismo, fíjate. ¿Sí? Aquí está la pregunta del problema. Está copiado el código del R. Aquí está la respuesta que sacamos antes de 120,591, que es la integración numérica. Y, pues, sabemos de que el calor es igual al delta U, ¿verdad? Esto es aplicando el balance, el balance de energía en los sistemas. Como dice, volumen constante, el sistema es cerrado, ¿no? Entonces, mira, ¿de dónde sale esta ecuación acá abajo? Sabemos de que el cambio de energía interna es más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, no es igual al calor, menos el trabajo. Una vez descrita la ecuación del balance de energía, se busca qué términos hay que eliminar. Entonces, no hay cinética porque no hay cambio con respecto a un punto de referencia. No hay potencial porque no cambia. ¿Verdad? No hay trabajo porque recuerda que el volumen es constante. Y una de las definiciones del trabajo es que la presión por la diferencia entre el volumen, recordarás eso, ¿no? De que el trabajo es la presión por la diferencia entre el volumen. Si no tienes cambio en el volumen, pues no tienes trabajo. Por eso se hace cero. Y de ahí es lo que sale esto, que está acá abajo. Mira, el delta U es igual al calor. El calor es igual al delta U. El calor es igual al delta U. Y ya está. El delta U que sacamos con la integral es kilojoules por cada kilogramo. ¿Sí? Y si lo multiplicas por la masa, mira. El valor de la integral multiplicado por la masa ya te da el valor total de los joules. Y ese es el calor, ¿no? Calcule el calor necesario para calentar 200 kilogramos de un silenitroso de 20 a 150 grados centígrados. Y ya lo tienes. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Este es el R. O sea, ya te digo en el R. Hacer integrales es súper sencillo. Tú defines la función, cualquier función. ¿Sí? Aquí en la escritura, recuerda que va siempre esto dentro de corchetes. ¿De qué digo? De corchetes de llaves. Y luego la función integrate. Que es el nombre de la función y el límite superior inferior ya lo tienes. Inmediatamente ya calculado. ¿Cómo lo digo? Profe, yo tengo la duda. Lo lograron, ¿no? A ver, dime. Cuéntame. En las diapositivas, la respuesta le sale con las unidades. En las diapositivas me sale con las unidades. Sí, porque yo les puse, pues. O sea, este valor de aquí, kiloyul, porque es que yo le escribí, pues. Ah, perdón, profe, gracias. Ajá, claro. Eso no sale en el R. En el R eso no te sale. Pues mira, claro, te sale otro valor. ¿Sí? La ventaja de escribir el script, fíjate, es que, por ejemplo, digamos, yo puedo borrar esta línea de anteriores, ¿verdad? Y puedo grabar este script. Le pongo aquí en guardar. ¿Sí? Me va a decir dónde quiero yo guardar esto. Y qué sé yo. Le pongo en integrales. Integrales CP, por ejemplo. CP, CD. Sí, se me va a guardar en mi directorio de trabajo de R. Aquí, guardar. Y fíjate que de lo que estaba en color rojo arriba, ya está en color negro. Entonces ya tienes aquí, y este código ya te sirve para, digamos, para siempre, ¿no? ¿Dónde te aparece esto que tú guardaste? Te vas aquí a Files y aquí tienes el directorio de R, ¿no? O sea, dónde vas guardando. O sea, tu carpetita en la que vas guardando todos tus ejercicios, todo lo que vas haciendo con él, ¿no? Y ya lo tienes. De ahí, simplemente si es que quieres cambiar de datos o cualquier cosa, pues ya escribes el código. Y ya lo tienes otra vez. Está claro, le salió a todos. ¿O alguien tiene algún, algún problemita con el R ahí? Están súper callados. ¿Qué pasó? Bien, Esteban Fernando G. Me está poniendo la manito arriba, entonces supongo que está muy bien. Ya está. Ya, entonces con esta idea, hagamos, hagamos este ejercicio, ¿no? Dice, suponiendo comportamiento ideal del gas, calcule el calor que debe transferirse en cada uno de los siguientes casos. Dice, una corriente de nitrógeno que fluye a velocidad de 100 moles por minuto se calienta de 20 a 100 grados centígrados. Entonces, imagínate, el primer caso, por aquí tienes nitrógeno que está fluyendo, ¿verdad? Una corriente de nitrógeno que está fluyendo con una velocidad de 100 moles, un flujo de 100 moles por minuto. Se calienta, imagínate que esto entra a una especie de intercambiador de calor, pongámoslo así. Bueno, imagínate que esto es, entra un tubo y este tubo le va a calentar, ¿no? Imagínate que esto está así, ya, ahí está el tubo, por aquí sale ese nitrógeno y dice, ¡ay, carambas! Se debe calentar desde 20 hasta 100 grados centígrados, ¿sí? El primer caso. Ya, entonces, se aplica el balance al sistema, ¿verdad? Imagínate, cambio el color de la pluma, vamos a color rojo, yo digo, este es mi sistema. El sitio en el cual el nitrógeno se me calienta de 20 hasta 100 grados centígrados. Perfecto, ahí está el sistema, está el entorno, sistema abierto, sistema cerrado, creo que es claro, ¿no es cierto? Que tenemos un sistema abierto por el flujo que tenemos. Entonces, la ecuación de balance, color de la pluma, vamos a dar azul otra vez. La ecuación de balance te queda de que delta H más delta cinético más el delta de potencial es igual al calor menos el shaft work. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre las ecuaciones, no? Cuando utilizas la ecuación del sistema cerrado es delta U más la cinética más la potencial es igual al calor menos el trabajo. Pero el instante en que tú ves que estás en un sistema abierto pues la ecuación de balance cambia. Delta H ya se utiliza la entalpía en el sistema abierto más el delta de cinética más el delta de potencial es igual al calor menos el trabajo pero el trabajo es el shaft work es el trabajo sobre los ejes ¿de acuerdo? Hicimos la deducción de esta ecuación como ustedes, no me acuerdo. Creo que no hicimos la deducción de esta ecuación de como ustedes del shaft work o es primera vez que escuchan el shaft work me parece que sí, ¿no? Chicos. ¿Dónde está la presentación? No, esto es uno de los ejes de balance de energía balance de energía aquí debería estar para sistemas abiertos a ver, déjame ver déjame ver porque la deducción de eso sí es importante que ustedes la vean para que no digan que digan ¿de dónde se inventó su profe? Aquí está, pues claro balance de sistemas abiertos ya balance de sistemas abiertos en estado estacionario sí, esta es no, esta es esta de aquí balance de sistemas abiertos en sistema en estado estacionario sí, aquí es lo que se deduce el shaft work ya entonces les explico esto súper rápido para que para que para que les quede claro sí seguimos las mismas las mismas ideas ¿no es cierto? cuando hicimos la ecuación de balance para el sistema cerrado es decir la energía final en el sistema menos la energía inicial en el sistema es igual a la energía neta transferida desde o hacia el sistema ¿sí? por eso te pone in out entonces tenemos que considerar recuerda que el puntito ¿qué significaba el puntito sobre la sobre las letras? ¿se acuerdan por nuestra nomenclatura cuando poníamos sobre la letra o sobre la variable el puntito? ¿se acuerdan qué significaba eso? flujo flujo por tiempo correcto es muy bien entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? que el flujo de calor más la sumatoria de todas las formas de energía en las corrientes en flujo ¿no es cierto? por el punto que son cinética y potencial es igual a la sumatoria de todas las energías de las corrientes ¿no es cierto? en flujo más el trabajo por tiempo ¿de acuerdo? si reorganizamos los términos de esta ecuación fíjate nos queda que la sumatoria de todas las energías a la salida menos la sumatoria de todas las energías a la entrada es igual al calor menos el trabajo que esto ya lo ya lo habíamos hablado o sea esta es la ecuación general que ya la habíamos planteado antes aquí no hay nada de nuevo o sea no hay nada de sistema abierto sistema cerrado etcétera 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 ¿sí? bien avancemos entonces energía que es transportada es decir la energía que entra y la energía que sale del sistema que es lo que nos interesa ahora ¿sí? mira ¿cuáles son las las energías que ingresan al sistema? pues pueden ingresar las formas de energía como energía interna o la energía cinética o la energía potencial ¿verdad? que son las formas de energía conocidas ¿sí? sabemos de que la energía interna puntito es la masa por su tiempo multiplicado por la un sombrerito ¿no? para que nos quede en términos solo de energía en cambio la cinética pues es el flujo de la masa por la velocidad un medio de la velocidad al cuadrado y la potencial es de esto ¿no? la masa el flujo de masa que está ingresando ¿verdad? por la gravedad y por la altura si reemplazas todos estos términos en la ecuación superior si reemplazas todos estos términos en la ecuación superior mira y sacas como factor común la masa ¿qué es lo que te queda? es la energía interna específica más la velocidad al cuadrado el medio de la velocidad al cuadrado más la gravedad por z multiplicado por la masa de salida bien y esto es lo que se conoce como todos los flujos de energía que salen no que entran el input el input del sistema ahora bueno ahora pensemos de lo que es el trabajo ¿de acuerdo? aquí se definen dos trabajos el trabajo neto como tal que es el que le conocíamos está dividido en dos partes o sea para poner masa y sacar masa de un sistema puedes tener dos dos trabajos ¿no es cierto? el trabajo por flujo mira que es el trabajo por el flujo por el cambio de volumen que es la presión por el volumen fíjate presión de salida menos el volumen menos la presión de entrada menos su volumen específico o su flujo volumétrico específico esto es lo que se conoce como el trabajo por el flujo que es el símbolo es wfl el workflow es el trabajo por flujo ¿vale? y el shaft work que es el que está aquí el ws ¿sí? es el trabajo debido a los esfuerzos cortantes es decir el trabajo debido a los ejes ¿sí? a los ejes que se mueven para poder transportar la masa de un sitio a otro entonces fíjate si yo reemplazo mi definición de trabajo de flujo en mi ocasión principal llego a tener esto de aquí que el trabajo que se realiza sobre los sistemas abiertos es el trabajo que se realiza sobre los ejes el trabajo shaft el trabajo ese ¿sí? más más pues todas las sumatorias de las corrientes de la presión por la parte volumétrica la masa por la presión y la parte volumétrica flujo volumétrico menos las corrientes que salen de todas las corrientes de la masa por la presión y el flujo volumétrico o sea es reemplazar las entidades estas deducciones aquí en la ecuación principal ¿sí? entonces si juntamos todo esto si juntamos todo esto de lo que hemos deducido ¿no? de lo que son las energías que es transportada que es entrada y salida ¿no? que es energía interna cinética y potencial más esto de las definiciones de que para poner y sacar masa de un sistema tienes dos trabajos un trabajo que es propiamente el flujo que es la presión por el volumen y el otro que es debido a los esfuerzos cortantes al shaft work como tal ¿sí? un trabajo de cortante si juntas si juntas todo dentro de las ecuaciones fíjate que es lo que te queda todas las corrientes de salida es la masa de salida el flujo por el tiempo de la masa de salida y tienes la potencial el trabajo la energía cinética y la potencial y aquí tienes el trabajo ¿no? la interna el trabajo volumétrico la fuerza de poner y sacar masa la velocidad que es la cinética y la potencial menos le restas las entradas y tienes igual en las entradas la interna el trabajo para meter masa este es el trabajo para sacar masa del sistema este es el trabajo para meter masa del sistema debido al flujo este trabajo de aquí el P por B es debido al flujo la energía cinética la energía potencial es igual al calor Q puntito menos y aquí es lo que ya queda el shaft work fíjate que es el trabajo que se da sobre los ejes ¿sí? el P por B es el presión por volumen para poner y presión por volumen para sacar ¿sí? y es debido al flujo bien la definición de entalpía es esta ¿no? la entalpía por unidad de masa es igual a la energía interna por unidad de masa más la multiplicación de P por B ¿no? la entalpía es energía interna más la multiplicación de P por B si tú lo ves aquí mira aquí están estos términos energía interna por P P P P P aquí tienes energía interna por P P P a la salida ¿de acuerdo? aquí es ahí donde viene la diferencia entre el sistema abierto y el sistema cerrado ¿ok? entonces si le emplazas esta expresión acá en la parte superior llegas a a esta ecuación que es prácticamente la ecuación de balance general solo que en lugar de energía interna y el trabajo para poner masa dentro del sistema y el trabajo para sacar masa del sistema ya se lo se lo resume en lo que es entalpía entalpía de la corriente de salida velocidad la cinética de la corriente de salida la potencial de la corriente de salida menos la entalpía de la corriente de entrada más la cinética de la corriente de entrada más la potencial de la corriente de entrada es igual el trabajo menos el sharp work ¿ok? si ya vas simplificando todos los términos fíjate el famoso delta H es entalpía final menos entalpía inicial que la tienes aquí el famoso cambio de la energía cinética energía cinética final menos la energía cinética inicial el famoso cambio de la energía potencial es energía potencial final menos la energía potencial inicial y aquí tienes la ecuación escrita ¿no es cierto? para lo que son los sistemas abiertos donde tienes el cambio de entalpía ojo que son puntitos estos ¿no? por tiempo más el cambio de la cinética por tiempo más el cambio de la potencial por tiempo es igual al calor por tiempo menos el sharp work el sharp work es el trabajo sobre los ejes ¿no? porque ya en el término de entalpía está considerada la energía interna y los la energía el trabajo que se realiza para poner masa y sacar masa del sistema y esta es la ecuación del balance para sistemas abiertos ¿sí? y aquí tendríamos un ejercito pero esto ya lo vamos a hacer después sí esto ya lo vamos a hacer después porque estamos aprendiendo a calcular delta h estamos ¿sí? entonces tú que es presente aquí sí descarto esto de acá ya entonces mira me vengo aquí a mi a mi a mi ejercicio anterior y ahí lo tienes ¿no? entonces claro se parte de la ecuación del sistema abierto ¿cómo sé que es sistema abierto? porque tengo un flujo o sea y saben que ya tengo eso por tiempo el sistema abierto igual de lo que hacías en el sistema cerrado es eliminar los términos que no aplican por ejemplo en este caso se ve claramente que no tengo cambio ni en la potencial ni en la cinética chao la cinética chao la potencial no tengo un eje que se está moviendo si tú caes en cuenta dentro de mi sistema que yo delimité con los puntitos rojos con blancos ahí ahí no tengo un eje que está causando que se esté moviendo el gas ¿sí? posiblemente ese eje está por acá imagínate por aquí estará el compresor imagínate por aquí estará el compresor truco truco ¿sí? que comprime el gas y lo transporta a través de la tubería dotándole de este flujo pero como ese compresor no está dentro de mi sistema ¿sí? porque lo único que estoy analizando aquí es el sistema en el cual el nitrógeno se calienta desde 20 a 100 grados centígrados ya está capaz que el compresor que causa este flujo está por acá atrás esto sería otro balance de energía totalmente diferente ¿no? haciéndole un balance de energía al compresor ¿sí? es por eso que en este caso digo el trabajo el shaft work en mi sistema en mi sistema es cero llegando a esta expresión de que el delta H para esta zona en la cual se calienta la corriente de nitrógeno es igual al calor que va a recibir si estamos claros para el sistema en el cual yo he hecho mi mi análisis ¿de acuerdo? no estoy tomando dentro de mi análisis el compresor que causa que el gas fluya ya entonces para evaluar esto tengo que buscar el CP del nitrógeno CP del nitrógeno sé que el CP del nitrógeno es una función de la temperatura entonces tendré que buscar un CP del nitrógeno cuya validez que eso lo hablamos de la clase anterior esté dentro de este rango de la temperatura ¿no? aquí les tengo la ecuación mira esto ya sale la es consultado aquí yo les yo les invito a que ustedes utilicen si es que tienen distintas fuentes ¿verdad? si tienen distintas fuentes distintos libros con las ecuaciones de capacidad calorífica les invito a que utilicen el valor de CP que tienen ustedes ahí en la en la en sus libros ¿no? me parece que esto es de de ¿me parece que es esta tabla? o déjeme la verdad no estoy seguro ¿sí? y háganle la integración utilizando el R por favor háganle la integración utilizando el R y cuántos en kilojoules le sale para este caso número uno ahora les pongo ya la ecuación pero es lo que te digo tú podrías partir y cuénteme cuánto le sale también también les pongo el código del R si es que alguien tiene alguna alguna duda lo que es exactamente igual fíjate eso lo que digo el CP es una función de T 0,029 que es copiar los coeficientes de acá pero puesto en de R las funciones siempre entre llaves y luego se les llama la función que se integra integra el CP de 20 hasta 100 y aquí está la respuesta ¿no? hágalo por favor haciendo uso de su R y comento si es que le ha salido o no le ha salido si tiene alguna duda alguna pregunta no le ha salido no le ha salido o tienen problemas con el con el Teams hoy día o no sé qué está pasando que no escucho a nadie y veo que muchas personas entran y salen del curso si definitivamente no lo están escuchando si alguien me escucha dígalo por favor si se lo escucha si si se escucha entonces algo está pasando porque aquí en la lista de los asistentes de la reunión veo muchas personas que salen y entran y que se quedan ahí conectando conectando llamando llamando y lo capaz que tienen problemas en su en su conexión o si como les fue le salió lo mismo que está en pantalla o no si se sale alguna duda alguna pregunta que tengan ¿no? ¿nadie? ¿alguna duda en el manejo del R? ¿y cómo hacer una integral usando R? ¿de pronto hay una versión de R para celular? no 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 que yo conozca sería genial tener el R en el teléfono la verdad pero no no que yo conozca chicos esto si necesitas la computadora por el procesador por el procesador y todas las cosas o capaz que estoy hablando con las personas que vayan a crear el R para celular que son ustedes ¿quién sabe? no lo sé pero yo de lo que yo conozco no hay está claro entonces el uso del R para sacar una integral muchachos dos líneas de código y ya está no es mayor no es mayor ciencia la verdad hay un comando que es muy básico en el R les enseño también esto antes de de ir a la segunda parte del ejercicio que es pues eso descartamos esto no mira aquí en el R que es plot por ejemplo ponle plot ¿verdad? que es para dibujar creo que es solo plot se ve ya con esto se dibuja la función no estoy seguro veamos si con esto se ve plot se ve sí y mira aquí está la función ya dibujada no sé si sí aquí está ya la función del cv dibujado ves que solo fue desde cero hasta uno ¿no es cierto? cuando le puse el plot se ve le puedes decir cuán cuán largo sea el eje el eje x cuán largo sea el eje y esto como nos damos aquí al help para que veas y aquí le buscamos el help de la función plot que es la función que estamos utilizando ¿no? plot help le ponemos que busque bueno cosita find a topic plot sí enter el help aquí plot se coloca help plot eso help plot ejecutamos esta línea aquí está entonces mira cómo hacer un gráfico xy ah sí mira depende del tipo de gráfico que tú quieras ¿no es cierto? hay que poner xy pero ya la función ya sabe cuál es x cuál es y puedes ponerle puntos líneas o ambos ¿verdad? main ya el xlav que es la la etiqueta en el eje x la etiqueta en el eje y ¿sí? déjame ver por ejemplo plot cb plot cb que es lo que nosotros estamos utilizando coma le puedes poner el tipo aquí nos decía el tipo ¿no es cierto? mira qué tipo de gráfico queremos con puntos entonces se le pone mira aquí te ponen el ejemplo escribes type type igual y dices quiero que mi gráfico sea por ejemplo ¿no? con puntos en type y le pones p entre comillas la p mira el tipo o sea te va a poner ya no la línea continua sino te va a poner los puntos si le quieres poner un título aquí le pones un título por ejemplo main un subtítulo ¿sí? entonces se le pone main aquí tienes ¿no? main igual y el título del gráfico sería en este caso cp de nitrógeno le das otro espacito le pones xlab igual en xlab está la temperatura sí la temperatura la temperatura en grados centígrados le pones el yelaf la etiqueta del eje y es igual el cp la mejor infinidad está a esto el cp está en kilojoules mol grados centígrados el cp está en kilojoules mol grados centígrados ya y le ejecutas esto mira ejecutas esta línea run y mira aquí lo tienes al grafiquito ¿no? tienes el eje el x el eje y el título que es lo que le pusiste acá y está puesto los puntitos o run está puesto los puntitos también se le puede poner límites a ver cómo le ponemos límites para el límite del eje o sea para ver cuánto del eje x queremos queremos dibujar déjame ver plot fórmula veamos aquí está plot fórmula tal argumento data equilar no es otra cosa no me acuerdo cómo se le ponían los límites creo que es igual que la función esta de de la integral no recuerdo pero veamos copiamos le se le pega aquí y aquí pongámosle que se yo de 20 hasta 150 y le decimos la línea 7 que se ejecute ah sí mira eso era todo si le ves ya me dibujo desde 20 hasta 150 grados centígrados del eje el eje y y aquí están los valores del cp y con eso ya tienes tu gráfico y lo interesante es que le pones aquí exportar y le dices grábeme como imagen o grábeme como pdf o que te lo copie el clipboard y aquí está el gráfico ¿no es cierto? y que te lo copie a tu a tu a tu gráfico y ya lo tienes en la en tu para tu trabajo de laboratorio o que se yo mira si le cambio la L antes estaba con 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 points ahora le digo que me lo ejecute con lines y mira ya me cambio la línea y ya está o sea es y es de las funciones más básicas estas del del gráfico en R bien ya está bien alguna duda muchachos de esta parte el R ya te digo me parece súper bonito y te permite hacer cálculos de teorías súper rápidos y son líneas de código ah y lo bueno que esto te queda guardado si tú le pones aquí el disque de aquí pin guardar save si 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 bueno con este valor mira y ya te guarda y ya te queda este código para otra para otra para otra ocasión entonces es bastante me parece bastante interesante no ocupa mucho mucho espacio el R y te da valores chéveres o sea son cosas interesantes y hay otros gráficos también que eso bueno ya es motivo de otro curso totalmente diferente de R el plot la función plot es lo más básico que hay ya bien vamos a elegir si dígame tal vez puede mandar el código del plot al chat es que algo me equivoqué y no me corre por favor código del plot al chat claro este de aquí mi línea número 7 no si por favor ya control copiar aquí está el chat es que no me puedo quedar con cero allá ¿de qué es esto? no me puedo quedar con cero bueno llegamos el plot aquí ahí está el código de plot al chat ya pues dudas ya ahora mira tenemos otra otra parte del ejercicio que nos dice el nitrógeno contenido en un matraz de 5 litros a presión inicial de 3 bares se enfría de 90 a 30 grados centígrados el nitrógeno contenido en un matraz de 5 litros a 3 bares a presión inicial de 3 bares se enfría de 90 a 30 grados centígrados ¿sí? que es otro 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 otra parte del problema ¿sí? entonces vamos a ver sobre esta parte de acá del problema listo aquí ya les ya les a ver ¿cómo hicimos este problema? déjame ver ya son otras funciones del R que ya les he enseñado en otras clases otra función pero este no es la resolución de este ejercicio déjame ver no esta no es porque es nitrógeno no este es otro ejercicio uy esta presentación está hecho pedazos porque que no esto es otra cosa esto es para encontrar la ecuación del CV en función de T entre 200 y 500 no pues claro este no es el ejercicio esto ya son otras cosas que les enseño con R que es como hacer regresiones polinómicas como leer datos de la claro uy no esto es otro tema porque mira estamos 5 litros y acá ¿qué dice? ¿en qué? 5 litros a 3 bares en frío de 90 ah sí 5 litros pero ah bueno ¿y dónde está la integral? no esto de aquí nada más porque son las modas está abajo yo mostré la última línea ah sí no claro ah pero esto es encontrando el valor del CV claro porque necesitamos CV para hacer este cálculo por lo que el volumen es constante miren y tenemos que encontrar el CV y claro para encontrar el CV vas oh no pues aquí están otras cosas pero bueno para resolver el problema es este ¿no? tienes las moles que se puede calcular por PV es igual a NRT los 3 bares son esta cantidad de atmósferas los 5 litros y aquí tienes pues la temperatura inicial claro y aquí está la integral fíjate de 363 a 303 que es del enfriamiento todo este código de acá eso ya les enseño otro momento que es cómo leer datos desde el Excel y ponerle dentro del R aquí está la tabla de los datos mira y pues esto es una regresión lineal polinómica de grado 2 regresión lineal polinómica de grado 2 que nos dice que el R cuadrado será una vina de 3 sí lo que nos interesa para este problema es esto de aquí nada más que está aquí la integral fíjate la función de T y la integración y sale negativo por supuesto que sale negativo ¿no? porque estás enfriando ya y aquí lo que hace es calcular las moles del ejercicio esta parte de aquí no le pare mucha bola porque en vez de decir chuta y todas esas líneas profe ¿de dónde salió? eso es motivo de otro todo esto de aquí de acá de acá de acá para arriba todo esto de aquí ya les digo esto es motivo de otro de otra clase de R porque es enseñarles a hacer regresiones numéricas en regresiones de segundo grado esas cosas ¿no? esto ahorita todavía no le pare en bola esto ahorita más se van a confundir decir uy esto de dónde salió profe es más potente que el Excel esto ¿no? el R es mucho más potente que el Excel pero son líneas de código ya entonces claro aquí tienes el problema ¿no? te dice el nitrógeno está contenido de 5 litros volumen tienes la la presión y tienes la temperatura inicial 90 grados centígrados con esto mira volumen presión constante universal de los gases temperatura que esto no es ninguna ninguna ciencia ¿verdad? pues ya te calculas las moles porque es gas ideal pero es igual en el T aquí lo único que haces es transformar el valor de las moles a kilogramos que tampoco no hay ningún problema y acá abajo aquí tienes la ecuación del CB ahora es el CB de nitrógeno CB de nitrógeno que la tienes aquí yo te voy a enseñar cómo se hacen estas regresiones lineales pero para el problema actual basta contener esto esta es la ecuación que ya sabemos cuál es y la integración que ya la tenemos entonces tienes aquí el valor que es negativo porque claro los límites son desde alto abajo y ya con este valor mira se reemplaza acá y ya sabes que la cantidad de energía es menos 284 que es lo que faltaría hacer en este en este en este ejercicio de aplicar el balance como sabemos que el sistema cerrado delta U más el delta de la cinética más el delta de la potencial es igual al calor por el trabajo U menos W hay que ver qué es lo que se anula chao cinética chao potencial chao trabajo porque no hay cambio en el volumen tienes que el delta U es igual al calor como tal entonces por eso que se calcula esto y este es el calor que necesitas sacar de tu sistema si en menos 2804 kiloyules y ya con eso estamos esto les enseño mañana puede ser de cómo usar el R así para sacar regresiones y bueno primero es que lo más difícil es en traerse los datos desde el Excel por eso ya les digo eso es la vez motivo de otra clase bien hasta aquí estamos alguna duda pregunta hoy la clase era aprender a integrar con R nada más que es súper sencillo es aprender a definir una función utilizando R y sacarle la integral ya está y se incluyó el código de cómo hacer un gráfico un plot y pare de contar otro rato les había dicho mañana o pasado en la siguiente clase les enseñamos cómo traer datos del Excel al R cómo hacer cosas de regresión y hay más cosas que ya se les puede enseñar y ya para que ustedes las puedan utilizar en su en su vida diaria de estudiante o sea el R para un estudiante de ingeniería o para un profesional de la ingeniería es una genialidad porque a mí me gusta bien dudas preguntas inquietudes chicos no nadie pues sí dime Kevin Leonardo o Guaman Murgiles porque ¿qué? ¿por qué sale siempre con error de tanto cuando nos da la respuesta en el R? ¡Ah! acuérdate que la integral que se hace es numérica esto es tener así los puntos de la ¡ay caramba! tener así los puntos de la función aquí tienes una función no invento ¿no? tienes aquí una función cualquiera que esta sea y las integrales numéricas es ir haciendo estos trapecios no sé si te acuerdas de esto en las clases de mate que se hace en estos estos así o sea la definición de integrales del área bajo la curva ¿verdad? entonces para sacar el área bajo la curva lo que se hace numéricamente es sacar estos trapecios chiquitos este es el intervalo entonces mientras más grande es el intervalo fíjate los errores que los estoy pintando aquí en color en color azul oscuro son más grandes imagínate si el ancho de estos cuadritos ¿verdad? es muy grande pues el error que vas a tener del área bajo la curva pues es muy grande pero si vas haciendo esos cuadritos más pequeñitos así tú les vas bajando pues el error va a ser menor ¿sí? esto es lo que te ponía aquí por ejemplo en el help fíjate podemos encontrar el help del integrate del R pongamos aquí help de la función integrate del R ¿sí? que nos ejecute esto help integrate mira entonces nosotros hemos solo utilizado la función límite inferior límite superior y todo el resto le hemos dejado en los valores por defecto que tiene el R ¿sí? pero si tú ves aquí aquí te dice mira subdivisiones ¿cuántas subdivisiones toma por defecto el R? tú le puedes poner a mientras más divisiones tú dividas creo que son 100 las que vienen por defecto me parece que son 100 ¿sí? pero si tú le dices que las divisiones de la función integrate sean mayores que 100 te va a bajar el error te va a bajar el error pero siempre va a existir un error porque tendrías que hacer infinito número de divisiones para poder tener el valor exacto del área bajo la curva ¿de acuerdo? entonces es método numérico entonces y aquí siempre en el help de las funciones del R te dice ¿no? qué son los argumentos que tú puedes colocarle dentro de la función ¿sí? entonces claro tienes las subdivisiones la exactitud relativa requerida la exactitud absoluta requerida cuando detenerse etcétera ¿no? y por lo general en todos los help del R que es así como yo he aprendido soy sincero chicos no he tomado ningún curso ni nada de eso ¿no? pues leyendo los help así lo que yo conozco de R así lo aprendí viendo los ejemplos ¿no? mira viendo los ejemplos y dices ah mira cómo le ponen a la ah qué interesante mira pim pim pam y ya está y así te vas enterando ¿no? entonces es por eso que te sale un error por esas divisiones más el método de cálculo numérico que se hace esto ustedes todavía no lo reciben porque se llama en la facultad se estudia cálculo cálculo diferencial cálculo integral y después hay algo que es cálculo numérico que es donde estudias todos estos métodos numéricos para ser ligadas para ser integrales ya más preguntas ¿no? bien yo creo que ya lo tenemos por hoy cálculos de cb cálculos de cp y cálculo de las integrales usando r aplicado a cálculos básicos pienso que es una ha sido una buena clase ¿no? en los ejercicios que ustedes están haciendo chicos de los libros que les he pedido que hagan utilicen el r utilicen el r para sacar las integrales de esas cosas ¿no? para que vayan introducirlos en el lenguaje de programación que les va a servir bastante para para las otras materias y para su su futuro también bien yo ya doy por cerrada la clase de día salvo que ustedes tengan alguna pregunta si no ya lo damos esto por por cerrado y nos vemos mañana listo me ponen me gusta entonces creo que ya está entonces chicos les dejo que tengan un buen día jueves y nos vemos mañana viernes en el PAE adiós buen día hasta luego Inge gracias gracias profe que les vaya bien